Hola, soy Laura. Hola, soy Laura Laya, presentadora virtual del canal Innova Plus. Innova y News propiedad intelectual EINP y está en el aire, trayendo publicaciones disponibles en Internet entre el 1 y el 4 de abril de 2024. Pero, antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, aquí en YouTube. Es rápido y gratis. Si ya estás suscrito, entonces, muchas gracias por tu apoyo. Disfrute y presiona la campana de notificación para estar al tanto de las noticias del canal y también, dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de mil suscriptores. Vayamos a los posts de hoy. Primer bloque. Propiedad intelectual. Noticia número 1. Conjur.com.br. 2 de abril de 2024. La inteligencia artificial generativa y la nueva frontera del derecho de autor. La inteligencia artificial generativa, AGI, es una frontera fascinante de la tecnología moderna, que permite a la IA aprender de los datos y crear contenido nuevo y original. Las aplicaciones de IAG van desde el arte hasta la música, pasando por el diseño y la escritura. Sin embargo, el auge de IAG presenta desafíos únicos para el campo de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos tradicionales protegen la expresión creativa humana, pero cuando se crea una obra generada por IA, surge la pregunta, ¿quién es el propietario de los derechos? Las leyes actuales a menudo no abordan adecuadamente estas cuestiones. Algunos argumentan que IAG no puede ser el creador, mientras que otros sugieren nuevas formas de derechos de propiedad intelectual que reconozcan las contribuciones de los desarrolladores y la tecnología de IA. Los términos de uso de herramientas de IA como Midjourney y Adobe Firefly varían, ya que algunas otorgan una licencia perpetua en todo el mundo, mientras que otras requieren permiso bajo Creative Commons Nankemersel 4.0 Attribution International. Las implicaciones legales son profundas, ya que el proyecto de ley número 2338 de la Cámara de Representantes establece que el trabajo automatizado de IA no protege los derechos de propiedad intelectual. El futuro de esta relación parece ser más complejo, ya que la evolución de la tecnología exige una reformulación de las leyes de propiedad intelectual. Noticia número 2. Conjur.com.br. 3 de abril de 2024. Y lo que indica para Brasil la nueva ley europea que regula el uso de la IA. El Parlamento Europeo ha aprobado un conjunto de medidas para regular el uso de la inteligencia artificial IA en la Unión Europea. La ley de IA, un conjunto de normas basadas en el análisis de riesgos, clasifica los sistemas de IA como riesgos altos o bajos, limitados o mínimos. Esto está en línea con el texto de la PL 2.338-2023-Plantella, del Congreso Nacional, que tiene como objetivo regular el uso de la IA en Brasil. La legislación tiene por objeto garantizar la transparencia y los derechos de los ciudadanos, promover la innovación sostenible y alinearse con la ley de IA de la UE. La legislación también incluye requisitos mínimos para los sistemas considerados de alto riesgo, así como la ley de IA de la UE, que prohíbe a la IA manipular comportamientos humanos que causen riesgos. La regulación requiere que las empresas desarrollen principios claros de gobernanza y participen en programas que garanticen la protección de los principios legales. Se espera que la legislación se apruebe en el primer semestre de 2023. Noticia número 3. Capital aberto. 4 de abril de 2024. E-Tokenización. El siguiente paso en la modernización del campo. La tokenización es un proceso que representa digitalmente una actividad o su propiedad, transformando activos reales como granjas y cultivos en activos digitalizados ilegalmente vinculantes. Esta tecnología se puede utilizar para representar una variedad de activos, incluidos bienes raíces, arte, acciones comerciales, productos básicos y derechos de propiedad intelectual. En la agroindustria, también puede tokenizar contratos de crédito rural, derechos de propiedad sobre bienes raíces y créditos de crédito de carbono de la agroindustria. La tokenización de la participación social en la agroindustria puede beneficiarse de la infraestructura blockchain y los contratos inteligentes. Esto permite transacciones instantáneas y reduce la necesidad de actividades previas a la negociación. El proceso de tokenización también permite la transferencia de una parte de las actividades del mercado tradicional a entidades tokenizadas. Las ofertas tokenizadas pueden cambiar y renunciar a los registros en la Comisión de Valores Mobiliarios, CVM, pero no son legalmente vinculantes. En cambio, van acompañados de una promesa de proporcionar servicios desde el exchange tokenizado al titular del token. Esto promete al propietario del token un derecho personal contra el intercambio, pero no un derecho real sobre el valor del token. La tokenización puede tener un impacto positivo en el agronegocio brasileño al modernizar los procesos de financiamiento, incluida la tokenización de cuentas por cobrar y materias primas, así como la participación social. Noticia número 4, Info Money, 4 de abril de 2024. La ex-empresa ABBA compra el catálogo de la banda Kiss por unos 300 millones de dólares. Los ex-miembros de ABBA, Popouse, han firmado un acuerdo histórico con la icónica banda de Rock Kiss, adquiriendo su catálogo musical, marca y derechos de propiedad intelectual. El acuerdo, cuyo valor se estima en más de 300 millones de dólares, incluye todos los derechos de masterización y publicación. Popouse, cofundada por el ex-miembro de ABBA Bjorn Ulvaeus, ha invertido en el desarrollo de actividades de marcas de música y entretenimiento, como el innovador espectáculo ABBA Boiach en Londres. Utilizando la tecnología de efectos especiales creada por Industrial Light y Magic de George Lucas, los fanáticos pueden ver un concierto completo de la banda en su época a través de avatares digitales. Como parte de la asociación, Popouse planea crear versiones digitales de Kiss que permitirán a la banda y a su gente única vivir para siempre. El proyecto ya se esperaba en el último show de Kiss en el Madison Square Garden de Nueva York el 2 de diciembre de 2023. Popouse planea lanzar el programa de avatares en 2027, que contará con una película biográfica y una experiencia temática de Kiss. La asociación supone la segunda inversión de Popouse fuera de España, tras adquirir el catálogo musical de Cyndi Lauper. Kiss ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo a lo largo de sus 50 años de carrera. Segundo bloque, INPI Noticia número 5, Spansau, 1 de abril de 2024 El sello de indicación geográfica puede impulsar el negocio. El sello de indicación geográfica IG, otorgado por el Instituto Nacional de Patentes y Marcas y NPI, es un sello oficial para productos o servicios que se caracterizan por su origen local debido a los métodos de producción, los recursos naturales, la autenticidad y la exclusividad. Brasil cuenta actualmente con 122 indicaciones geográficas, la última de ellas en Codajás, Amazonas, para la producción de Acai. Obtener el sello también puede agregar valor al producto, impulsando más negocios. Para 2023, las indicaciones geográficas podrían involucrar a más de 190 millones de pequeñas empresas en 2.200 municipios. El SEBRAE, una organización brasileña, ha estado apoyando activamente la emisión de sellos IG desde 2003. El reconocimiento de un producto puede aumentar su valor en aproximadamente un 27%. Las indicaciones geográficas también estimulan el turismo fomentando las inversiones en hostelería, gastronomía, tiendas de recuerdos, transporte, instituciones financieras y otros negocios. El sello IG también puede servir como estrategia de marketing, ya que Rogerio Ruschel, profesor y consultor, confirmó su presencia en el programa Coneca Otroirsto Brasil. El sello IG también garantiza más credibilidad y confianza para los consumidores. Noticia número 6, INPI, 3 de abril de 2024, y el primer NPI participa en los diálogos de ExportaMás Brasil. El Instituto de Promoción del Comercio Internacional INPI participó en el evento Diálogos ExportaMás Brasil, en São Luís, Brasil, el 1 de abril. En el evento se discutieron las oportunidades de negocios internacionales, centrándose en el liderazgo femenino y los casos de éxito de las empresas de Maranao. La iniciativa fue organizada por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Apex Brasil. Lo INPI también se reunió con la Fundación de Apoyo a la Investigación y la Secretaría de Desarrollo Científico y Tecnológico de Maranao, FAPEMA, para discutir la posibilidad de incorporar la propiedad industrial PEI en los proyectos y programas de innovación financiados por el Estado. El plan forma parte del Plan de Acción 2024 de la primera NPI y debe implementarse en cooperación con el Consejo Nacional de Fundaciones Estatales de Apoyo a la Investigación, CONFAP. Noticia número 7. Estadao. 4 de abril de 2024. Se matricula en Brasil un Jeep Recan 100% eléctrico de 600 caballos. El Jeep Recan, un SUV eléctrico de 600 caballos, fue registrado en Brasil por el Instituto Nacional de Distribución de Energía y NPI, lo que indica el interés de la empresa en garantizar el diseño del modelo en el país. El Jeep Recan se posicionará junto al Wrangler, que actualmente cuenta con motores gasolina y híbridos, ofreciendo una gama comercial más amplia. El modelo competirá con los productos de Mercedes y Land Rover en el mercado europeo. Se producirá en la planta de Toluca en México, utilizando la plataforma STL a large, con posibilidades de llegar a los mercados americano y europeo, así como a Brasil. El Jeep Recan utilizará la última tecnología EV de Stellantis, con motores duales de 400 caballos en las versiones básicas. El modelo de 600 caballos se dará a conocer este año, con preventa para el año que viene. Noticia número 8. Campos 24 horas. 4 de abril de 2024. Agricultura participa en reunión sobre identificación geográfica de piñas. Agricultura participará en una reunión técnica sobre identificación geográfica IG de piña en la Región Fluminense Norte el 12 de diciembre, en la Universidad de la Región Fluminense Norte. El proyecto, que busca el reconocimiento de la IG de las especies de la denominación de origen por parte del Instituto Nacional de la Producción Industrial y NPI, será coordinado por la profesora Yanni Méndez Jasmin, del Laboratorio de Ciencia Vegetal del Centro de Ciencias y Tecnologías Agrícolas, el EFIT barra diagonal CCTA, de la UNF. El proyecto tiene como objetivo garantizar que las piñas reciban el sello de calidad del primer NPI, similar al caso de las naranjas de la región de Tangua. El proyecto, financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro, FAPERJ, proporcionará a los productores locales mejores precios. Noticia número 9. INPI. 4 de abril de 2024. Instituto muestra resultados en el Congreso. Durante una reunión en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional el 3 de abril, el primer NPI presentó los resultados de su informe de gestión 2023 a la base de la industria. En la reunión con el diputado Vítor Lippi, el presidente de la OINPI, Julio César Moreira, el director de Administración, Alexandre López Lourenco, y el coordinador de Relaciones Institucionales de EFE, Michele Sedrez, presentaron datos sobre el desempeño de la primera NPI en la concesión de activos y en la difusión de la cultura de la propiedad industrial PI. Además, se debatieron cuestiones presupuestarias y oportunidades de desarrollo para el Brasil basadas en el uso eficaz de la PI.